¿Nunca os han hecho un examen de tipo test que os quitan puntos si os equivocáis? Está chulo. Juan tiene un test de 20 preguntas. Si acierta le dan dos puntos. Si falla le quitan uno. Si saca 25 puntos ¿Cuántas preguntas acertó y falló? ¡Chan chan! ¿A qué le llamo X? ¿A qué le llamo X? Muy bien. Hola. Acierta y falla. Como yo sé que son 20 preguntas las que acierta más las que falla tiene que ser 20. Y ahora tengo que hacer otra ecuación para los puntos. ¿Cómo es la ecuación de los puntos? 2X porque por cada una que acierta le dan uno digo le dan dos ¿Cómo? menos Y porque por cada una que falla le quitan uno menos uno por Y es menos Y tiene que ser 25 y este si soy maniático lo puedo hacer por reducción ¿Por qué? porque puedo sumar estas dos me queda Y menos Y es 0 X más 2X es 3X igual a 55 ¡Oh! no puede ser ¿Por qué no puede ser? porque me da decimal ¿Se ha visto yo a uno? No, no Deja la droga ya Que digo que deje la droga 15 Menos mal que lo he preparado si no X igual a 15 acierta 15 y falla 5 20 menos 15 5 Es verdad porque si acierta 15 le dan dos puntos por cada una serían 30 puntos por la que acierta y 5 por las que falla menos 5 25 30 menos 5 25 25.